Muy bien, por suerte, como todos los años, este año con la particularidad como se vio en la previa de que era el viaje número 20, así que había mucha expectativa por la historia de recorrida, así que por suerte salió todo bien. Llegamos ayer a la tarde con el grupo de los 33 estudiantes, más los 5 profes que viajamos, y llenos de experiencias y de vivencias sobre todo los estudiantes, así que muy bien, por suerte. Luego de tantos años de sostener esta experiencia, también recibieron un reconocimiento por parte del gobierno. Sí, el miércoles en la mañana estuvimos en Posadas, recibiendo este reconocimiento por parte de la Vicegobernación de la provincia, y también estaban los coordinadores o referentes de cada una de las instituciones que forman parte de la iniciativa, el INTA, el CENASA, el Ministerio de Producción de la provincia, la Interferia, que es la organización que reúne a todos los productores feriantes, también había gente del Ministerio de Nación, del área de Agricultura, varios también productores, feriantes locales, mucha gente que es la que, como vos decís, sostiene desde hace 20 años la pasantia, y bueno, tuvimos la posibilidad de estar ahí, de compartir una mesa de trabajo, en donde se hizo una evaluación de las pasantias, y también obviamente la proyección y la continuidad para adelante. ¿Y cómo se organizó el viaje? ¿Qué actividades hicieron los chicos? Los chicos estuvieron en la semana, desde el lunes hasta el viernes, distribuidos en 12 grupos, en diferentes puntos de la provincia de Misiones, y realizaron el diagnóstico de brucelosis y de tuberculosis, lunes y martes se hace la extracción de la sangre y la inoculación de un reactivo, y el jueves y viernes se vuelve a leer, digamos, esa inoculación que se hace, y además de recabar datos, de hacerles algunas encuestas a los productores, eso es de lunes a viernes, y después, bueno, el resto de los días está la visita a Cataratas, que es como el cierre, digamos, del viaje. Y en la semana también lo que hacen varios grupos fue recorrer radios, programas, ir a visitar a las escuelas para contarle a la gente lo que se hace, y también sale mucho el tema de la universidad, estudiar en la universidad, hubo muchas preguntas sobre eso, así que bueno, muy positivas desde ese punto de vista. ¡Gracias!